Los oficiales de policía están asignados a cuidar y proteger a la comunidad, pero este oficial que pertenece al comando de la Policía Metropolitana está acusado de estrangulamiento. El teniente Brian Boxler fue arrestado bajo cargos de agresión doméstica por estrangulación de acuerdo al informe de arresto y había estado empleado con el departamento desde el 2008. Boxler está suspendido de poderes policiales con salario hasta que culmine la investigación. No se ha divulgado más información sobre el caso ni quién fue la víctima. Christopher McDonnell, de 32 años, acusado de un tiroteo en 2020 que tuvo como objetivo a dos docenas de personas y dejó un hombre muerto, se declaró culpable de 23 cargos de delitos graves según registros judiciales. También se dio a conocer que tiene una enfermedad mental y los fiscales pretenden buscar una sentencia de décadas en prisión para él. Las autoridades han dicho que McDonnell, junto a su hermano y otro hombre, elaboraron un plan para una serie de tiroteos que tuvieron como objetivo a casi dos docenas de personas en Henderson y Boas, Arizona. Un profesor de matemáticas de Las Vegas fue sorprendido cuando recibió el reconocimiento como maestro del año. Mike Patterson ha sido profesor de matemáticas de la escuela secundaria Advanced Technology Academy por 20 años y pensaba que estaba en una asamblea para reconocer al departamento de matemáticas de la escuela. Pero la audiencia, formado por docenas de estudiantes, administradores y compañeros, profesores, estaban allí para celebrar al propio Patterson como maestro del año de Nevada en 2025. Este es un día maravillosamente bendecido, amigos míos, dijo Patterson cuando subió al podio. Un hombre de Las Vegas fue arrestado fuera de un meeting de Donald Trump en California después de intentar entrar al evento con armas de fuego cargadas y múltiples pasaportes. La oficina del sheriff del condado de Riverside dijo que Ben Miller, de 49 años, fue arrestado pero liberado. Se presentó con múltiples pasaportes con diferentes nombres, un vehículo no registrado con matrícula falsa y armas de fuego cargadas, dijo en conferencia al alguacil del condado Riverside. Un reportero de Las Vegas Review Journal habló con Miller, quien dijo que la idea de que estaba planificando un asesinato hacia Trump a quien quería ver convertirse en presidente era ridícula y planea demandar a los oficiales por esta situación. Justo antes de este meeting en California, el expresidente Donald Trump también visitó Las Vegas, donde habló con sus partidarios y latinos en una reunión donde destacó sus planes económicos y cómo sus políticas ayudarán a los latinos en Nevada. Lo apoyamos por los valores que él representa para la comunidad hispana y también religiosa. Él representa todo lo que podemos, se puede decir todo lo moral, o sea, va con nuestras convicciones, que representa con, por ejemplo, con la familia, valores familiares, valores religiosos. Por otro lado, el expresidente Barack Obama visitará Las Vegas el 19 de octubre, el primer día de votación anticipada en Nevada, donde Obama alentará a los votantes a acudir a votar por Harris y el gobernador de Minnesota, Tim Walz.